Mutualista Pichincha lleva 60 años cumpliendo el sueño de miles de ecuatorianos de tener vivienda propia. Por eso este 2021 continúa con la misión de brindarle una Navidad diferente a las familias que más lo necesitan. Todos los días me levanto a las 6. El primero que hago es atender a mi hija la mayor. Le doy el desayuno. Sí, me alejan ahorita cuando ya termina las clases. Entonces, apenas termina ella va con una de las dos. Ahí tiene un pianito que a mi hija la mayor le gusta bastante. Como necesitaba más ingresos, entonces se me ocurrió ponerme una peluquería. Y es una ayuda para la casa, los ingresos que necesito para mis hijas. Fiel a su propósito de brindar viviendas adecuadas y bienestar familiar para todos. Por octavo año consecutivo, Mutualista Pichincha realiza la donación de una casa nueva, adaptada a las necesidades de una niña con discapacidad severa. Voy a estar con mis hermanitas y tengo una nueva casa. Me siento alegre. Estoy emocionada porque sé que tengo mi cocina, mis cuartitos, un espacio para mis hijas. Yo sé que aquí ellas se van a sentir alegres. Cada acción cuenta, gracias a clientes y socios como tú. Podemos hacer que esta Navidad sea diferente para bien. Mutualista Pichincha. 60 años construyendo tus sueños.